Conoce a este viajero cósmico, el Object 752. Con él nunca te perderás. Tiene su propio mapa del sistema solar. Y en los casos en que el mapa no pueda ayudar, su fuerte armadura y cargador de dos proyectiles vendrán al rescate. Curso preparado para la Tierra. Distancia 384 mil kilómetros. Warp 9. Acoplar. Prepárate para la llegada del Object 752 a World of Stands Blitz. Control, tenemos un objeto espacial no identificado. ¿Qué aspecto tiene? Parece un yunque, y está volando directamente hacia usted. Tenemos visual. ¡Está volando a este mundo!